Los árbitros que tomen el micrófono y que expliquen el porqué de sus decisiones. Amigos de Medio Tiempo, qué gusto saludarles este martes. Muchos de ustedes me piden la opinión que tengo sobre el asunto este de hacer públicos los audios del VAR, lo que pasó el domingo en Ciudad Universitaria con el partido de Pumas. Yo creo que es una buena herramienta que se abran los audios para conocer exactamente qué es lo que los árbitros quieren juzgar o qué ven bien y qué ven mal ellos, porque en México no hay una manera de arbitrar los partidos que sea homogénea, que sea igual, unos pitan de una manera, otros pitan de otra manera. Lo que pasó el domingo en Ciudad Universitaria es que el árbitro solamente informó lo que ya había hecho, es decir, anulé un gol, sí, pero ¿por qué anulaste un gol? Expulsé al número 6, por decir algo, sí, pero ¿por qué expulsaste al número 6? Entonces, yo veo una buena herramienta con posibilidades muy interesantes para el fútbol mexicano, pero la verdad es que si no explican bien por qué hacen las cosas los árbitros, esto quedará como una simple anécdota o un chiste mal contado. Eso me parece. Los árbitros que tomen el micrófono y que expliquen el por qué de sus decisiones, y ya seremos nosotros quienes juzguemos si estamos o no de acuerdo con su punto de vista. Pero lo que pasó en Ceúl fue simple y sencillamente informativo. Expulsé al jugador de Pumas, le mostré tarjeta roja. Sí, pero ¿por qué? ¿Y por qué anulaste el gol de Pumas? Me parece, me parece que es un artefacto muy interesante para utilizar, pero hay que meterle mucho más inteligencia por parte de la Comisión de Armitraje. Amigos de Mediotiempo, soy Andrés Marín. Fuerte abrazo y platicamos mañana. ¡Gracias!